Vamos a ver, si yo digo José Luis salió de la fiesta y si yo digo José Luis estaba borracho yo eso lo puedo decir de una vez a más, ¿no? ¿Qué puedo decir para decir las dos cosas a la vez? José Luis, no, no Salió borracho Borracho, ¿qué tipo de palabra es? Borracho, ¿qué tipo de palabra es? Depertivo No, no, despertivo no es No Tipo de palabra, categoría gramatical Es un adjetivo, vale Cuando veáis un adjetivo que va después del verbo Pero se refiere al sujeto Si, habla del sujeto ¿Quién está borracho? El sujeto Eso se le llama Complemento predicativo Imaginaros que fuera ¿Quién tiene más cara de borracha de aquí? Borracha No sé, ¿qué nombre ponemos? ¿Manolo? Venga, otro nombre Un nombre de chica Peppa Peppa Pi Si yo digo que salió Peppa ¿Cómo sería? ¿Cómo salió Peppa? Borracho Pues esta es la mejor forma de reconocer el componente predicativo Cambiar el sexo No, aquí pasiva no vale He cambiado el sexo He pasado de José Luis a Peppa Hola soy Peppa Y cambia El género del adjetivo De borracha a borracha Cuando pasa eso Es que es complemento predicativo seguro Seguro Si yo cambio el sujeto Cambia el adjetivo Es que es complemento predicativo Esto es complemento predicativo Así os lo he explicado Ahora veremos cuando no cambia Confusión Celeste, ¿qué confusión os ha explicado la profe que hay? Porque hay una confusión El componente predicativo se puede confundir con ¿Con qué? Peppa ¿Qué? Pues te espera Venga Pero no Dímelo tú Es que quiero que tú me lo digas Ay, que se puede confundir con el atributo ¿Vale? Si yo digo José Luis Si hubiera estado borracho 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 y qué es? Atributo ¿Por qué? Es atributo ¿Por qué? Porque lleva los euros celestal o parecer Entonces, para distinguir entre complemento predicativo y atributo Los dos son adjetivos Pero uno lleva el verbo estar Ser, estar o parecer Y el otro El otro lleva un verbo normal de toda vida Es que el complemento predicativo es cuando los mezclo No, que Que no, que Esto es difícil O sea, que si lleva el verbo estar es atributo Y si no lo lleva es complemento predicativo No le veo la dificultad No se la veo A ver, si tú te quieres negar Ya es cosa tuya Pero esto es como las inyecciones ¿Vale? Cuanto más apriete el culo Más te duele ¿Vale? Entonces, te lo relajadito Porque al pinchazo Cuanto más duro lo tenga Más te duele Esto es igual Es que tú crees que no lo vas a entender Pero es que es un cacao No es un cacao Son dos cosas José Luis salió borracho José Luis estaba borracho Si el verbo es estar Es atributo Y si no es estar Es complemento predicativo Ya está No te compliques No, se llama atributo Porque no lleva el verbo ser Esta parece ya Salió Sigue siendo salió Y la otra confusión Que me lo va a decir ella Es La otra Si la habéis dado Si yo la he visto ahí Yo lo veo todo Cuando se confunde Con el atributo Y se puede confundir también Con el Te lo tenéis ahí No Si Si Pero lo tenéis ahí Si yo lo he visto Otra cosa que viene ahí Si tenéis las tres oraciones Lo tenéis ahí Que viene mente Que viene mente Por ahí La madre que os parió Que yo lo he visto Ve tú Él lo sabe Vamos a ver Hay veces Por eso Por eso Lo voy a dar yo Es lo mismo José Luis Salió Rápido De la fiesta Es que me acosaban las tías ¿Sabes? En fin ¿Qué hace? ¿Salió rápidamente De la fiesta? No No Porque esto es un verbo Digo un verbo Un adverbio Y es un complemento circunstancial de moda ¿Y por qué sé yo que es un adverbio? Porque termina en mente ¿Queréis mirar ahí? Termina en mente Es un adverbio Termina en nada Es un adjetivo Complemento predicativo Si fuera Pepa Y me dejó de ir Pepa salió rápidamente De la fiesta No cambia nada Ahora Os va a engañar La profe Y os va a poner En el examen Atención José Luis Adivina el futuro Sí Os va a poner esto Celeste Salió Feliz del examen Os va a poner esto Y también os va a poner Ale Salió Feliz del examen ¿Eso qué es? ¿Es complemento predicativo o no? ¿Sí o no? Sí Es que hay adjetivos que no tienen cambio de género ¿Vale? Feliz sirve para el masculino y para el femenino Feliz No puede, no puede A ver Entonces aquí La única manera De comprender bien El complemento predicativo Es saber que esto es un adjetivo Entonces hay que aprenderse bien Las categorías gramaticales Cuando una cosa es un adjetivo Cuando es un nombre Cuando es un adverbio Gracias por ver el video ¿Vale? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video